La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, elogió el papel de las abuelas de Plaza de Mayo en la defensa de la paz mundial y por la búsqueda de la verdad y la justicia, no solo en la Argentina, sino como ejemplo para el mundo. En una entrevista concedida a la agencia TELAM, luego de la ceremonia en la que le fue entregado el premio UFUEP de Buañí a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Bokova señaló también que el objetivo al que deben dirigirse los países latinoamericanos para profundizar su crecimiento es la educación en sus tres niveles, tanto la cantidad de alumnos que concurran a los colegios como el tema de la calidad educativa. A mí me ha dado mucho placer esta decisión del jurado porque yo conozco, yo he visitado ya Argentina, yo conozco la historia de esta asociación, yo considero a la señora Estela de Carlotto como una amiga hasta personal porque pasamos dos días, él me ha mostrado el monumento de los desaparecidos, hemos visitado ESMA en la escuela donde muchos de los secuestrados han sido torturados y algunas de las mujeres jóvenes han dado nacimiento de estos mismos nietos que se están buscando y donde ahora la UNESCO establece un centro de derechos humanos porque hemos decidido que es un símbolo más de derechos humanos y hay una necesidad de conmemorar y de avanzar con toda la verdad, buscar la verdad. Y me parece que el hecho de que estas mujeres tan valientes han buscado esta verdad y se han combatido siempre para esta verdad, para sus familias, para sus nietos, sin violencia, sin miedo, yo diría. Y hasta en situaciones, Estela me ha contado también cuál duro era esta lucha en tiempos cuando casi todo el mundo han dicho que no vale la pena, que no es ahora el momento, que la vida continúa, que debe pasar a la otra cosa, pero esta perseverancia me parece y esta búsqueda de la verdad y la lucha por derechos humanos, que esto no se repite, me parece muy importante porque hay momentos cuando se olvide, pero la historia no debe olvidarse para no repetirse. Yo discutí un poco también con la presidenta Kirchner antes de esta ceremonia que es importante hablar del papel de las mujeres en tales combates que no son evidentes, que las mujeres pueden estar contra los militares, contra una junta militar, contra un poder militar enorme con una máquina de opresión y es un buen ejemplo del coraje que en algunas veces, me parece, en algunos momentos las mujeres muestran con toda la fuerza de su convicción y del hecho que son madres. Para nosotros, para la UNESCO, es importante el tema de la educación de niñas, el analfabetismo, porque sabemos que desgraciadamente la mayoría de los analfabetos son mujeres, del hecho que ser nacida niña en muchos casos es un desavantaje, que es un obstáculo para continuar con una educación digna y después en la vida. Son cuestiones muy, muchísimo importantes. La América Latina ha avanzado mucho. Si nosotros consideramos en evolución, ha avanzado mucho. Muchos gobiernos han hecho un esfuerzo enorme para escolarizar, para hacer la educación primaria algo muy importante. Pero todavía sabemos que hasta con el hecho de muchos países de América Latina ya son países de un desarrollo económico muy impresionante hasta en este periodo de crisis económico y financiero, pero las diferencias, las desigualdades quedan. El otro, me parece, es la calidad de la educación. Todavía muchos gobiernos reconocen la necesidad de revisar, de aumentar también la calidad de la educación porque en este mundo globalizado con toda la competición, con todo lo que existe como un ambiente global en la esfera del labor, de todo, de la producción, la cuestión de la calidad a tres niveles de la educación, no solamente el primer y segundo, pero también la enseñanza superior, me parece que es uno de los desafíos de América Latina. Gracias. 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 Gracias.